Vale, 10. 1, 5. Vale. Vete a tomar por culo. Pásate. Hijo de puta. Mi mazo es todo chiquito, loco. ¿Por qué no sabes las cosas cuando toca? 8. Fuck. Toma el por culo. Tengo que jugar ultra puto safe, pero es que no me apetece. Pero castiga muchísimo, castiga exageradamente el no jugar tremendamente safe, pero me apetece jugar, sabes, me apetece spamear cosas, tirar, no sé. Vale, eso, tengo un 70% que salga bien esto, pues lo suyo es que lo haga. No, lo suyo es que no lo hagas. Al jugar le añade una copia de una de las cartas jugadas en ese momento por tu oponente. A tu pila de robo al descartar se quema. Uf. Cargarme figuras o jugar cartas pequeñas, una vez más. Ahí tiene que sacar el daño gratis y ya está, soy gilipollas. Dos damajes. Cuestión de 20. ¿Le peor que pasaría es esto? Y me limpia la reina, debería. No, 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 no creo que juegue lo que juega el balátor con esto. O sea, está guay, pero lo veo mucho más difícil de cara que me genere la misma, no sé. Porque creo que ya estoy pillando bastante de cómo funciona y no me, no sé, no veo la fluidez de jugar balátor, ¿sabes? Si no te has pasado un 4 pa' ti y un 7 pa'l otro. Está bien, ¿no? Hay mucho que no es malo. Hay mucho que no es bueno. Obviamente. Sacaba el 2 mana 7-7 y se le ganaba, o sea, le hacía un blackjack. Solo queda esto, que va a darme 15, sí. 7 pa' él, eso es malo. Costión terrible pa' ahí persona. Ahí tenía que haber estandeado y ya está. Pero no me apetece. Eso, pierdo vida por creer, no sé, tío. Pero qué hago, ¿sabes? Al jugarla selecciono un número y un palo aleatorio. Atributo y llevo una copia de nueva de esta carta a la pila del volante. No sé si me gusta eso. ¿Qué me quiero cargar? Las tochas. Cartas chiquitas. Aunque sea más difícil... El problema es que es más difícil hacer suma de 21 con cartas chiquitas. Pero bueno. Salvo si son todo putos dados. O sea, todo putos ases. Tres. Ok. Esto es un menos dos. Hay una carta mala. Vale, claro. Mejoro full. Este mazo es el más. No sé, igual no. Esto es muy bueno para trolear al otro. Me ha gustado mucho la primera partida esa, bueno. Me gustaría al menos hacerme una run de ver el final y con eso muy contento. Pero es complicado de cojones, eh. Es que es muy complicado, tío. Uno que me paga cualquier carta de tu pila. O sea, esto es un uno. Esto es criminal. Si la pillas con lo del dorado, con lo del foil, para jugarla de mano inicial siempre está guay. Pero si no... Que también te pueden trolear. Porque luego la robas después y es una putada. Que chiquito. A pegarse, mi man. Hay mucha mierda, pero... Dos años poco. Dieciocho me quedo. Es que tiene que haber comido cinco en vez de comerme veinte. Es que es... Me ha dado que va el puto este. Me había que desforzar yo el curarme como un desgraciado, pero no voy a poder. A ver, solamente esto es malo, lo demás, ¿no? ¿Por qué ha salido el...? Te lo saca... Pero tú eres una puta rata. Pensaba que... O sea, que si no se pasa a él... Pero... Pero, chico, pero me estás jodiendo. No te porfa, gracias. Es malísimo, entonces, esto. ¿Te puede joder? Pensaba que no... Vale. No te da mis cálculos. ¿Por qué me haces blanque aquí, hijo de puta? Me iba a curar yo. Puta rata. He gastado un montonazo de estos para curarme y no voy a curar. Puta rata, el silicio, tú. Me ha robado. Esto está guay. A ver. Me quería curar. Vale. ¿Por qué ha salido otra vez un 4 de estos? De este pavo. ¿Puedo parar? ¿Puedo parar? No. Fuck. Nada de... Tanto la figura de esta. Podría haber atacado igual, pero... Eh... Son todas figuras, menos esta mierda, que está bien. Te gano y ya está. Joder. Vale. Un robado. 84 de vida. Estoy bien. Al pedir una carta, inflige un daño equivalente a tu número de cartas jugadas y luego se descarta. Y luego se descarta. O sea, si lo tienes en mano, en mesa, y pides carta... Desaparece. O sea, que no es un más 11. Y si te plantas, gana una cantidad de escudos equivalente a tu número de cartas jugadas. O sea, que si lo puedes jugar... Si puedes jugar una mano útil con esto... Es un 11 que con cualquier figura lo que sea suma bien y te da escudos y si no tal... Esto está bien, entonces. Pero te lo puedes quitar de en medio. Lo puedes cambiar por otra carta, básicamente gratis. Al jugarle establece los valores de las cartas según su valor base y a continuación se queman todas las cartas creadas en este encuentro. Vale. Vale. Ojo y bloquea un as negativo de corazones. Vale. Tener un menos 1 o menos 11 variable entiendo que no es malo en general. Me va a costar más hacer... Me va a costar más hacer un blackjack, pero es bueno tener un variable de dos. Me va a costar más. Juegar todas las cartas de lo que hago... Juegar las cartas de lo que hago y fijaos por esto es de daño. Se desbloquea todas las cartas. Esto es una puta mierda, ¿no? Esto es como mali... O sea, uff. Uff. Esto. Parece criminal eso. Es difícil hacerlo funcionar. A ver No voy a ganar este, loco Hace muchas cosas Pasión terrible, otro igual y te gano Y me quedo fuera Vale, tú haces lo de que Voy a ver forza más Pero bueno Ya te he ganado, ya está Muy buena esta, tío Me parece, no sé Igual no lo es, pero me está desgraciado que es buenísimo Esto es de Slay Al jugar en 3 puntos de daño, que me entres el daño de todos estos crates de rasguño En 2 puntos se te encuentro Es un 2 Para el culo Build a rasguños No va a poder El Magician Te tengo que rushear Hemos quedado Te estoy rusheando bastante poco, la verdad Pido carta No me deja pedir carta O sea que si te pasas, esto es mierda Claro, no puedes pedir carta cuando te has pasado ya Hostia puta No te da escudo Figura Fuck Random no sé qué Tampoco hay tantas tan malas Esto se carga nada No me quedo No me quedo No me quedo No me quedo Tampoco hay tantas tan malas Estoy dando el mazo de mierda Va a ser más difícil que juegue bien Morido 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 Vale No quiero nada de esto Mantenerla en juego Venderle y colocarle al oponente Por 10 fichas Vale 10 fichas Yo me quiero pegar No quiero ver cosas La moneda era para duplicar cartas Que no era malo No tengo nada Bueno, tengo la de duplicar valor de cosas Vete a tomar por culo Tío No, tengo mucha miedo Igual es un poco gris eso Esto se carga figuras Esto es un 6 Esto lo puedo vender Ah, peor uno de ahí Va a ser peor Es muy difícil hacer blackjack desde aquí ya O sea, mi mazo está yendo de mierda Tío Que cojones ha pasado Cada vez que O sea Pero esto lo hace varias veces Es que es un criminal Esta puta mierda Lo ha vuelto a hacer Mantener Vale Vale Joder ¿Me quiero curar? Me voy a curar Me queda aquí ya Vale Cinco Siete Te pego esto gratis Voy a sacar una más Si yo que sé Tiene que haber mirado Pero vamos Yo que sé Hay mucha mierda que no 16 Es un as La que debería Esta va la mierda 15 Sigo teniendo un as Practicamos el coito No se puede poner la música De balatro de fondo Mejor que esta Abascal juega al pachilco Y le sale subnormal A ver Está feo gesto Cambiar la música Me robas perro ¿Me robas perro? Hijo de puta Dio Pierdo 14 Ah bueno Porque tiene tréboles O lo que sea Lo que pasa es que este no ha hecho el efecto ¿Lo va a hacer ahora? Me cago en tu puta madre Es que eres Es que eres asqueroso No debería No sé Algo no O sea La carta ha salido Luego han salido otros dos Porque él ha jugado una cosa Y después ha hecho el efecto De la mía Es raro Como que no No tiene sentido A nivel mi cabeza Eso Es interacción Pero bueno Vista una vez Consiste en aprendérselo No sé si sabes muy bien lo que hace esto No sé si sabes muy bien lo que hace esto Daño seguro Daño seguro Ya está La mato a garras De estas tú Porque escalan Esto sirve para fijar algo Esto sirve para fijar algo Pero no elijo el que Lo cual es malo Otro charizard Por dentro La mayoría de las cartas son referencias de cosas Triles Triles What? Vale Quiero algo de esto Esta está curiosa Porque tengo que activarla para que funcione Quiero esto Sí, ¿no? Qué buenísimo Lo que juega en este videojuego Elijo una carta Para publicar Sí, ¿no? Garras Lirada No me seas No me seas No me seas No me seas Hijo de puta Adiós a mis garras No Vale, tampoco pasa Slity boy in the sofa No es lo que hace Claro, pero para llegar a ese mazo O sea, el problema es que tienes que Tener ese mazo Ahora mi mazo está lleno de basura Igual lo que puedes hacer es Esquipear todas las cartas Todo el rato No sé si pueden esquipear En las primeras Imagino que sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Menos 5 Tú estás en un 6 3 1 Vale Hostión terrible, por bobo Vale Venga de aquí, pásate, pásate, pásate Puedes dejar de cagar cosas Me cura un poco Cada vez que sacas carta te mete un 4 Eres un desgraciado, o sea, ese bicho es un desgraciado Un as me gusta Todo se complicado Pero son medio gratis, yo que sé No para de añadir basura al mazo Hit Me quedo Cabrón Hit Hit 8 Me ha curado, me quedo Hit Hit Para ti Hit Me quedo, te gano por eso Si puedes, o sea, si te sirve para justo en ese momento romper la mano al otro está guay Eh Qué perro, dojo, tío Practicamos el golpe Hit Hit Amel Hit 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 Suficiente Vamos a ir mierda Toma, doño Cuatro, eh Se la cambio por una de estas Tú estás en 9 Pues dame esto Pita en la puta boca Me curo full Toma, uo Nah Nah Tremendo 95 de vida No sé lo que estoy haciendo Pero estamos bien Otra No, eso no Quería eso, da igual Eso está bien Portero Voy a tener que pasar una planta más La primera ronda me atraca este man siempre Haga lo que haga aquí Bueno, solamente me llevo una, está bien Tú eres un 1 Tremendo Hay muchísima mierda Pierdo una vida No me gusta eso Es que el mazo este tiene 3 cartas Que este tiene cilipollas Hostia, un terrible Pero si no, no daslo Porque no tiene cartas en mano casi Jódete No te pases Hostia Dos dieces y el 21 Tiene, es una desgracia Joder Bobo He mortido Live dangerous You win a run With a score of 5 Buen logro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto si no lo juego de primera carta Es un poco una puta mierda Ah, bueno Es primera carta Porque soy brillante Soy gilipollas Brillante Dark mague Cosa de Yu-Gi-Oh Ya de mal vamos Ojalá se quema Ojalá se quema Ojalá es un valorcito más Vale, si la robo después Pasa a la mano Lo cual está bien Estoy jugando raro Pero tiene potencia Esta partida Si no hago Tremenda troleada De ganar No voy a leer lo que haces Mal Muy complicado Te atraco Que flipas Costión terrible Esto es un 6 Vale Mantener Pásate Mantener Figura Eh Fuck Venga Aquí pierdo Va a ser peor Ahí se verán mierdas Pero también hay Lo peor es Esto Lo demás está bien Fue esto Bueno El vida está bien Hay que joder Sino cuestión terrible Ah Bastante fichas 77 de vida Negociable Unas Son buenos Es que Seguramente Añadir cartas Sin parar el mazo Sea una mala idea El jogador Eudar magician Giteo Eudar magician Joder Te voy Fuck Bueno me da escudo Está bien Estas puedo venderlas Esto es chiquito Está bien Vale Vale Era daño gratis Pero yo que sé Voy a ver He hecho algo más Uno Joder Qué malo es esta carta Pero jugado así Quitando cosas de medio Y tal Puedo atracar Seis Vale Eh Fuck ¿Tienes que valer uno tío? Pongo un 21 ¿Eh? Quedo una Ha salido extrañamente bien No he llegado así No he llegado así Bien Juego un buen Fuck Había muchas cartas Que le han ido gratis Tengo dos Tengo escudo Bueno más Pues tréboles Mucho Arizar Tengo un montón de esto 11 Y uno 12 Ya no es que aquí hay mucho Pero yo que sé Tampoco es que haya muchas opciones Demasiado pronto Es que hay como más No sé O sea no hay No hay caminos Porque en el balatro Tienes Eso Puedes hacer una build de fichas Una build de multi Una build de no sé qué Y claro Eso lo vas viendo muy claramente Aquí Es La forma de buildear Es solamente modificar tu mazo Lo cual es mucho más difícil O sea En balatro creo que Pasas a hacerte builds Modificando tu mazo En plan Cartas de acero Cartas de lo que sea Mucho más adelante Porque tiendas más a jugar Con comodines El que no haya aquí comodines Lo complica todo un montón Es raro Pero está guay Lo que pasa es que Creo que me va a costar Demasiado llegar a O sea Hace falta muchas horas Para llegar a un punto Similar de entendimiento Al del otro Morido Cada pelea puede ser muy difícil No sé Es raro De cojones Tío Pasamos a jugar Lo consigo un empate instantáneo Pasamos a jugar Tengo muy tofichas Atajo Vale Esto es el final Perro Del cuadro de los perros Jugando al este Si gano nos vamos a pasear Joder Todos sus mazos son 21 Si mierda 21 y 2 Pero que es esto Este pavo es bobo Este perro es Tonto Además El tío estandea Siempre con lo que sea Están son 2 Ya es puto desgraciado Eso Te voy a sacar El tonto De sacar Bueno Vea chicos Eso es Coño Punga no Nah Te he explicado Cómo jugar Este puto juego Que eres malísimo Loco Gerardo de Rivia Tienes que estar bien Es que tengo tanta basura En el mazo Que no sé Roulette Vamos a ver casi No me gusta esto Pero vale Que has hecho Que El 5 no era malo 2 Ok 2 de corazones Ok Chiquito No escala bien Con las figuras Pero chiquito Este mal Hostia un terrible Menos 11 No quiero romper Una carta Bueno El man Se ha mantenido No le quito Una Y le duplico Este pavo Es tonto O sea A ver Retiro lo dicho Ha sido un comentario Bastante desafortunado Por mi parte No me he dado cuenta Lo que estaba pasando Lo he ganado gratis Este man Otro dar mague No es malo Va a la mano Cuando lo robas O sea que está bien Jefe de sala 121 Esto es el final ¿No? Un cristo de puta vida Loco Vale Son todo monedas Este pavo retraso mental Una vez más ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te voy a leer Loco ¡Ah! ¡Que me hace daño el man! No me ha gustado eso No quiero que me hagas daño Por jugar basura Me gustaría que no me hagas daño Si eres tan amable Por favor ¿Puedo hacer un puto blackjack En algún momento? ¿Por qué eres un cero? Eres gilipollas Me hagas daño el man Este robando Así Estás en dos O dos Es mi puto mazo ¿Por qué? Estaba pillando armor Pero A cada carta de juego pilla armor Es que en verdad es una mierda eso No tiene ya la de hacer daño Lo cual entiendo que debería ser bueno esto Aunque se va a pillar más armadura entonces Bueno, tu gala es un menos 4 Vale, he conseguido hacerle un poco de daño Pues parar, loco De curarte y guiar cosas Man, guarro Eh, me vas a tener que disculpar, chicos ¿Me puedo cargar esto en algún momento? No creo, ¿no? 8 Me cuido un poco Al menos he dejado de estar puto muerto El mal está estandeado, o sea que no No puedo quitarle la puta vida, tío Y me va a hacer daño de mierda con plantas y con basura luego El desgraciado, vale, bien Una ronda buena Figura Figura Fuck Es que duplicar la moneda va a hacer que pille más escudo con esto Y no tengo forma de romper esa mierda ya Esto le hace daño, eso está bien Al menos le he roto la de hacer daño Que si no me habría muerto Dentro de lo malo está muy bien Me daño gratis Vale Dos Daño gratis Siete años para bajarme este man, loco Te voy a hacerlo A ver, puedo duplicarse a sí mismo, pero vamos Yo qué sé Si me lo acabaré bajando Eh... Vendrá Da igual Otra cosa no, pero fichas te estoy robando, loco Otra vez, hermano Tengo una 25 y una de 50 Vale Vale Le echo un damaje Me la quitas Lo hace dos veces esto Vale La virgen, loco, te quieres morir ya, por favor 15 daños 15 daños Y acabaré haciéndole más de estos sin querer Es que no quiero gastar todos los puntos que tengo porque esto no genera más luego Pues... Genera pocos, vamos 8 32 de escudo Pues muy bien Es que va a pillar más escudo Lo que me voy a hacer O sea, no, lo que va no es escudo Bueno, ya está ¿Puedes parar? Por el amor de Dios ¡Qué asco tú! ¡No para! No para No para 10 de escudo, vale 0 de revendo 27 de escudo Yo me quiero pegar un tiro en la polla Pero, 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 ¿qué es esto, loco? Menos mal que me he cargado esa mierda Vale, ya no va a pillar más escudo Está en cuatro Pero esto sigue todavía más Por favor Reina de drag Al jugar la tienda una reina La torre a tu mano Y establece su valor el 11 Sí que tengo muchas fichas Pero, ¿qué hago con esto, tío? O sea, ¿es infinito luego o qué? El oponente juega con las cartas Boca abajo Tú infliges Por tres de daño Se desbloquea Todas las cartas del oponente Están boca arriba Esta ronda Por un juego Y bloqueo un as de corazones Se descarta Vale, está bien As de corazones Es buena cosa de jugar ¡Que me queda más! ¡Ay, mi madre, Dios! Siete años gané a ese man, ¿eh? Pero, ¿cuánto dura cada partida? Daño gratis Un 8 No sé qué está pasando aquí Costión terrible Para el suelo Hasta luego No me muevo mal Venga, esto Ha hecho no se quede criptomonedas Este pavo ¿Otra vez la doble gara Que se planten? Sí, me gusta Pero no estoy usando nada Pero tiene su gracia ¿Sectario o zombie? Sectario No me gusta que me hagas damajes ¿Puedes parar? Vale Es que esto es Te cargas una que cueste siete o más Con lo que no has flipado una mierda Con esto, en verdad No se ha plantaste ¿Qué voy a hacer? Nooo Ah, vale Me cuido. Dos. Está bien. Vale. Pero vale volver luego. Eso es malo. Todo eso para hacer dos daños. Lamentable. El esfuerzo que me ha llevado a hacer dos putos daños. Me debería haber plantado ahí sus pipollas. Te voy a joder la mano. No tengo nada para romperlo. ¿Esto cuánto es? Nueve, vale. Que sí. Ya hay plantas. Detente. Tengo un pato. Me da igual. Tengo mis doces. Más doces. Vale. Tengo un pato. 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 Voy a hacer ramajes porque es bobo Pero vale Vale, vale, vale Voy pillando Pero esto es una cosa, tú Dame el 5 negativo Te han rodeado, vagón o la fuga Vagón, escroto, he leído escroto en vez de evento Por alguna razón, así que voy a darle a esto Ponlo mismo en ambos sitios, pero yo he leído escroto Un vagón de mina se precisa de ti, no haces nada Recibes 15 puntos de daño, cambiar de vía, pierdes las cartas mostradas Vale, tengo muchas cartas del mapa Un jogador Bueno Vale, está bien Es una cuestión terrible El tío no se ha plantado, el tío Que acá le roto las, en verdad No, da igual, cualquiera de los dos Un poquito aquí, está bien Menos 5 Sigue en 21 Joder, eh Hostia, un terrible pavo Menos 5 8 Fuera esta basura No me gusta lo que estáis haciendo Se queda fijado Me queda así, escudito Puedo estandear ya, pero no quiero No quiero estandear ahí No gasto nunca esta, siempre la debería gastar la más agresiva No tengo margen para hacerlo Es que tú imagínate, jugar a esto sin ir agresivo O sea, cada partida dura 13 horas, loco Sin estar jugando como estoy jugando sin apenas mirar las cosas Pues en lo que vas a recibir daño 3 veces más Regnate de vida Vale, está bien Tarjeta de ojalá te cure pronto Tienda de eliminación de carta Tragaperras Vale, ¿puedo elegir la carta que compro? No quería las 3 Ah, bueno, ha metido un 10 de mierda Ah, tengo fichas para tirar un puente Quería las dos dos, pero bueno Es que lo de perder vida no quiero Salir Acá está el intercambio Dame esa carta, te la voy a preguntar Una jota Te la voy a poner el culo, chico Venga, hasta luego Científico, loco Mejor que por Google Vale, te voy a empezar a soltar mierda Esto no se lo lleva a la mano porque es tonto Saca la carta, saca la carta Venga, ala, listo Esto es un listo Esto se bloquea y inflige 6 puntos de daño Al empatar, eso es malo Pero no me ha dado más gente ¿Qué mejor es tú antes? Vale ¿Pero por qué me empatas Pedazo de puto perro de mierda Con un limpio? Eres bobo ¡Gracias! 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 Cinco Ah, pero la he jugado Pero no ha hecho el... Al descartarlo Ah, no, con simpatia instantero Vale, vale, ya No, 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 que no quería hitear Ay, mi madre Ah, pero le gano, que soy buenísimo Hostia, puta, Dios, la Virgen Qué angustia Vale Seis, ocho Nueve Me quiero curar en algún momento Que voy a hacer un blackjack Es muy difícil forzarlo Tiene que estar esto Tiene que estar tres veces más Pero tú estás que me ha recibido tres veces y me muero Toma, uh No Bueno, da igual, el tío está plantado Estás en cero Bobo Eh... Fuck Y me curo Muy gracias Joder, qué angustia, loco, de juego Juego una de cuatro cartas únicas Pues dale, loco, la polla esta, delifante Dragón Si no es un final boss, a mí me resiste 21 meter, toma el perú Mierda Mierda Joder, tú tomando Vale Es ley Al jugar esta vez la protección máxima del oponente en 20 Y la tuya en 22 No quiere Bueno, pero es Igual no es malo Tengo muchos doses Y su mazo va a estar centrado en hacer 21 y cosas Sí 5 Ok Eh... Fargo puto 7 Dark mague, 21 Lo mío es 22 lo que tengo que hacer, ¿no? Vale, está bien Lo me curo, pero le pego No tiene cartas Va a sacar Para gobo Jódete Vale, gratis Ah, la he visto Esto le va a joder Cagaste, bobo Vale, tengo las fijadas 22 clavados Me curo No me hagas un lasjek Te pego un puñetazo en el rostro Tremendo Curación Vale, 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 vale Esto no va a activarse nunca Nunca me están pegando Este pavo Eh... Mantén esta bien Va Empate, me parece muy bien Vale, vale Tú que complica Es esto, la pijera ¿Cómo tú me vas a hacer? Claro, tremendo blackjack Tenemos empate de blackjack Pero el mío es mejor Porque son más puntos Lo que le queda a pasar Tranquilo que me queda No, mi as Estás unido afuera ¿Esa es tu mano? Eres tonto Eres bobísimo Eres todo lo puto bobo Que existe en este juego Ganado A dungeon A dragon Beat the dragon A blackjack No sé qué Eh... Vale, esto es mi mano Se queda en mano inicial Atributo, pierde 21 fichas Se quema la carta Que has jugado más recientemente Y esta carta Vale Puedo reiniciar Tengo fichas para tirar Un puto puente Puedo reiniciar una mano Gratis Puedo afrontar plantados Criminales No sé lo que hace Pero bueno Esto entiendo Que es el final Cuidado Que puede que me pase Una ronda esto Vale Con esto te voy a joder Porque eres tope de tonto Un 4 se fuera Jodete Hiteo Nah 11 daños Pero gracias Tiene la mierda esta De hacer daño Y de generar cartas Eso es malo Necesito romperlo De alguna forma Vale ¿Me puedo cargar Una de sus cartas? Ahora la cantidad de escudos Una cantidad de fichas Es igual Vale Esto gana fichas Lo de los Las fichas me dan igual No es malo Me cargo los escudos Vale Y ahora me cargo Esta reina Un daño Está bien El pavio no genera escudos Dentro de lo malo Genera fichas Me la turbo sudo Pum Jura Full Me cago capital Ok Ok Todo esto es cero Duplicarlos Una puta mierda Cero y unas Eso Eso La voy a duplicar No le ha hecho efecto De duplicar Hola What? ¿Qué? El as solo ha ganado Con Con el puto as Todo roto Vale Pues no hay mierda Como la guina No pero cárgate esto Gilipollas Me cago en Dios No se rompa a sí misma De carta dorada Es asquerosa Esa no vale para nada No da igual Esta mano no pigo vida Pero de carta dorada No vale para absolutamente nada O sea de carta Briggi Briggi Porque la juegas Y se quita a sí misma Que cosa más lamentable Vale Sigue igual de puntos Pero para siempre Esto es 20 plano Vale No se que esta pasando Me llevo el daño gratis Están pasando demasiadas cosas No me siento De una puta mierda El 2 Este fuera Grate con tu 25 No tienes lo de pillar armaduras Y que te jodas Damage Es pillo Para el futuro No paro de dar vueltas A las estas Que no está mal De cara a pillar cargas Jódete Una más No te pases Nice Ya es Me he preguntado Bastante personal Exageradamente personal Es un 5 Jódete Te la he hecho ahí Dale man Confío Y te gano Estoy a 100 de vida No se que estoy haciendo Pero estoy a 100 de vida En la zona que entiendo Que es la zona final Del juego Un 1 Carta de la víctima Recibir daño suma 1 El valor de todas las cartas Jugadas por el oponente Tiene 4 cartas Tiene 10 de cartas Tiene 4 cartas No hay más mierda Para añadir Deja una carta Para bloquearla Y si ya está bloqueada La desbloquea Vale En este encuentro Pero tengo más figuras En el mazo Deidad de la desesperanza Has llegado de abajo Hay algún modo de salir Algún modo de ascender Puedo llevarte El tonazo aquí Esto es el final Es una deidad Loco Esto hemos dicho Que es basura Me ha puesto el pavo Yo estoy en 20 Y él está en 22 Le voy a dar la vuelta Lo ha cambiado Lo ha cambiado el suyo A 22 De todas formas No puedo cambiarle la suya Que perro Hijo de puta Oye Puedes parar O no perdéis Putas cartas Tres Me ha cambiado el suyo Tres 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 Me está jodiendo Estos gilipollas, tío Me jodas He dejado una cosa Vale, esto es bueno Me vas a atracar, pero te vas a llevar daño Se te va a joder el mazo Pero no funciona con los ases O sea, sigue siendo 1-11, no le puedo hacer cambios O sea, es porque es este pavo que hace trampas Y es un tramposo, que hace trampas Y me rompe mi carta Loco, me estás jodiendo ¿Puedes parar de hacer trampas, por favor? Vale, me ha curado eso Voy a ver que funciona Me gusta ya romper la carta amarilla, pero... Es que creo... No funciona esto, loco O sea, duplicar el valor de las... Bueno, ahora lo ha duplicado, pero sigue siendo... No entiendo nada No puedes duplicarle los ases Qué hijo de puta Esto le va a mear Puedo elegir... Pero me va a añadir un 4 ahora He jugado cartas, con lo que me va a añadir un 4 Con lo que necesito... Un 4... Necesito un... Necesito un 2 Me llevo el daño gratis Me gustaría haberme curado, pero no puede ser No me rompas nada, puta rata asquerosa Tío, es que puedes parar de hacer trampas todo el rato, por favor O sea, ¿puedes parar un segundo? El tío está plantado Así que en esta puedo atracarle Hacerle un poco de daño 23, vete a tomar por culo ¡Dale! ¿Te plantas o como? No le voy a hacer un daño creciente con eso Te jodos Vale, 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 vale He pillado dinámica de hacer cosas Esto nunca va a hacer nada Porque me jodos lo que hay Él se va a plantar aunque le quite carta Debería plantarse, pero igual no Porque le he quitado carta 8, 16 No he hecho nada Genial Es un daño Supongo que está bien Llevarme un daño Aprenda a leer Que me niego a leer las cosas No sé cuántas veces tengo que repetiros Que no voy a leer las cartas En general Como concepto Para que entendáis Que no voy a leer las cartas O sea, no sé Yo creo que es bastante sencillo de entender Más daño Va que haciendo por cada garra Debería Vale, sí Se ha bajado eso Joder Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Sí, pues fijao ¿Qué le voy a hacer? Joder Vine del sitio de despair Más cartas Pero esto no puede durar más Por favor Al jugar a tal vez Cuatro escudos Si tienes once escudos Añado unas de picas a tu mano Si tienes veintiuno escudos Convierte una carta en brillante Entiendo que eso es perma Pero lo brillante Es para empezar con ella Es muy difícil Esto si estás jugando Full picas Supongo que es más fácil Portar escudos Tengo una carta Que genera escudos Ya, bro Ya está Win a run Jackpot Joder Me he pasado una run Uff Vale, no voy a O sea No es juego El juego está muy guapo No es juego para que yo haga el 100% Pero me ha costado 13 pavos Y esta run Yo me voy contento ¿Jugaré más? ¿Una, dos, tres, cinco runs? Puede ser No, esto es hacer muy infinito Entiendo No voy a hacer Ah, bueno Pero ahora esto es hacer otra partida más Vale Y esto voy a expirarse Es mucho más denso Que balatro ¿Le voy a sacar este juego En la vida real? En vez de que se juegue con dinero Si llegas a cero Pierde tu familia Por favor, Carla Regresa Te lo juro Ahora recupero la casa Está guapo el juego Está muy guapo Pero es Es enfermedad, eh Es que es más O sea, no es que sea No creo que sea más difícil Necesariamente que balatro Pero es Es una dificultad más inmediata Y eso es complicado El seguir lo que está pasando y tal Es más Uff Pero está guay, tío No creo que sea más inmediata